de la tarde con un minuto. Gracias por acompañarnos en esta edición estelar de NS11. Esta tarde hablaremos del financiamiento de las universidades públicas, ya que el gobierno y los rectores se sentaron de nuevo para analizar el presupuesto del próximo año. En casa presidencial está Jamie Morera. También tendremos información desde el Congreso donde ya, desde ya, el marchamo digital es tema de los diputados. En la Asamblea Legislativa en muy pocos minutos tendremos el reporte de Rodrigo Guevara. Vamos a iniciar esta edición con la información desde casa presidencial. La comisión que analiza el monto del Fondo Especial para la Educación Superior del FES tendrá una reunión más, ya que siguen sin acordar el monto. Nuestra compañera Jamie Morera nos trae los detalles. Jamie, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Poli, a todos nuestros amigos televidentes. Precisamente fue acá en casa presidencial donde se llevó a cabo esta tercer comisión donde no se dio mayor detalle ni tampoco se habló de un monto en específico. Lo que sí se habló y es que recordemos que para este Fondo Especial de la Educación se solicita un aumento de un uno por ciento. Las universidades públicas habían solicitado otro uno por ciento extra. Sin embargo, el gobierno fue enfático en que este no podrá ser y no se les va a hacer este aumento. Entonces, ahora lo que sigue es que las universidades pues presenten otra propuesta para la próxima comisión y ver si logran llegar algún acuerdo. Pero veamos los detalles de esta información en la siguiente nota. Este martes se llevó a cabo la tercera jornada de la comisión donde representantes del MEP y rectores de universidades públicas tocaron temas que quedaron pendientes en las comisiones anteriores y los avances que han tenido las universidades en el cumplimiento de indicadores. Estamos todavía trabajando en ese proceso. Hemos integrado un equipo de trabajo que va a traernos una propuesta para la siguiente sesión que es el día martes próximo. Con eso entonces vamos a terminar lo que es el reporte de ese cumplimiento para 2023. Acordamos que el tema de los indicadores que las universidades nos comprometimos a realizar un análisis fueron entregados hoy para que en la próxima sesión el equipo de trabajo definido entre compañeros del Mideplan, del Ministerio de Educación y de las cinco universidades públicas, pues lleguen a un acuerdo con relación a los temas que habíamos definido. Las universidades solicitaron un 1% extra, sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda dejaron claro que este no va a ser posible. Se estableció que iba a ser un 1% de crecimiento y un 1% adicional iba a estar determinado por el comportamiento de la economía, el ejercicio de la gestión de la deuda ha permitido un ahorro de 40 mil millones de colones. Por lo tanto, no tenemos espacio para poder acceder a ese 1% dado que los diputados hicieron una rebaja de esos intereses. La comisión se volverá a reunir el próximo martes. Este 1% corresponde a 6 mil millones de colones extra, eso es lo que estaban pidiendo las universidades públicas, nos comentaban algunos rectores fuera de cámara que, bueno, van a esperar la próxima comisión para presentar ellos también una propuesta, sin embargo, no descartan que las universidades pues tomen las calles en lucha de que se cumpla con el compromiso que tenían con el gobierno. Desde Casa Presidencial, un reporte de Jaime Morera para NS11. Gracias a nuestra compañera Jamie Morera con el detalle de esta nueva negociación sobre el FES, que ya desde ya comienza a ser una piedra en el zapato, este tipo de negociaciones entre las universidades públicas y el gobierno. Ahora vamos a hablar de otra cosa que ya nos está afectando. La onda tropical número 8 dejó los primeros estragos la tarde de este martes. Heredia y Alajuela fueron las regiones más afectadas. Heredia fue una de las zonas más afectadas por la onda tropical número 8 que pasó este martes. Exactamente en San Joaquín de Flores, vecinos reportaron la caída de granizo. En Opala también reportaron la caída de un árbol. Instituto Meteorológico Nacional en al menos tres zonas, en donde la tormenta eléctrica fue bastante intensa. Inicialmente de las primeras horas de la tarde hacia el sector entre Heredia y Alajuela, luego extendiéndose también hacia el oeste de Alajuela como Atenas, Orotina, varios puntos incluyendo también el sector de Puriscal, la ruta 27, por lo menos el tramo que pasa desde la zona de Alajuela por San José y parte de Punta Arenas. La Comisión Nacional de Emergencias también reporta incidentes de inundación por alcantarillado en Heredia, Alajuela, Grecia, Palmares, San Carlos, Pérez Celedón y Buenos Aires. Además tendremos el ingreso de las ondas número 9 y número 10 para esta semana. Bueno, vamos a ver precisamente cuáles son las zonas que en este momento se pueden estar viendo más afectadas por parte de los aguaceros de por esta onda tropical número 8 que según el último aviso meteorológico del Instituto Meteorológico mantendrá una actividad lluviosa y también de tormenta eléctrica principalmente en las regiones del Pacífico, como podemos apreciar, esta es la imagen de satélite en este momento llueve con importante, con moderada, de moderada forma, principalmente en la vertiente del Pacífico, eso es lo que podemos apreciar. Así que esta también habrá algunos algunos aguaceros moderados en la zona norte y el Caribe y en algunos sectores costeros de limón donde son posibles lluvias ocasionales. Así que estar muy atentos a estas a esta situación que mantiene lluvias principalmente en este momento en el sector del Pacífico. También en este momento se confirmó el cierre preventivo de la ruta por Cambronero, el paso de la ruta número uno a la altura de Cambronero, precisamente por las lluvias que estaban cayendo en el sector montañoso, así que a esta hora a esta hora no hay paso para vehículos en el sector de Cambronero, principalmente los vehículos pesados que son los que utilizan esta la ruta más afectada. Los vehículos livianos sí tienen y pueden pasar por el desvío que se ha establecido ya en las últimas en las últimas horas para los vehículos livianos y como podemos ver gran cantidad de vehículos de carros están transitando por la circunvaración. Por ahora las calles están secas, no se presenta mayor situación, no se reporta mayor problema de tránsito, excepto lo que decíamos el cierre de Cambronero de la ruta número uno después de San Ramón para vehículos pesados. Bueno, pero también los racionamientos de agua continuarán pese al inicio de las lluvias. En total son nueve cantones afectados por la suspensión. Se trata de Alajuelita, Goy, Coechea, Vázquez de Coronado, Curridabad, Desamparados, La Unión Puriscal, San José y Tibás. Los cortes se aplican desde este martes y se extenderán hasta el 18 de este mes. Por su parte, los horarios varían e incluso en algunas de estas zonas como Goy, Coechea, Alajuelita y Coronado. La suspensión se realiza cuando se acabe el recurso disponible. 42 costarricenses salieron esta tarde con rumbo a Canadá para combatir los incendios forestales. En el avión en que viajaban van también 60 bomberos chilenos. Creo que no tengo palabra específica para representar las emociones que tengo, más que tengo mucho deseo de aprender, ayudar y poner en práctica mi conocimiento. Fabiana de Guanacaste, desde el año 2017 integra el grupo de bomberos forestales del área de conservación. Su ocupación por proteger la naturaleza la lleva hasta Canadá para combatir las llamas. Son 42 los costarricenses que representarán al país. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, vamos a lograr lo mejor de nosotros, tenemos muchos compromisos adquiridos, tenemos gran responsabilidad que dejamos aquí en nuestros hogares, pero a la misma vez vamos con un gran sentido de lucha. Pasadas las dos de la tarde llegó a nuestro país este vuelo procedente de Chile. 60 bomberos forestales suramericanos también se suman a los esfuerzos. El año pasado, el verano recién pasado, Chile sufrió una catástrofe grande de incendios. Hubo muchos incendios en el país, quemaron miles de hectáreas y recibimos mucha ayuda del exterior. Y ahora nos toca devolver la mano. Los incendios que tenemos en estos tiempos no son los incendios antiguos que va a estar superados con los recursos locales. Los incendios ahora con el cambio climático tienen un comportamiento, una extensión que fácilmente puede superar los medios locales. Se estima que los incendios forestales en Canadá ya afectaron unas 5 millones de hectáreas. Cerca de 400 focos siguen activos. Canadá hace la solicitud hace escasos 10 días y a partir de ese momento hemos estado trabajando para organizar todos los voluntarios, cumplir con los requisitos que pide Canadá, que los muchachos tengan la experiencia, la capacitación y que podamos dar ese acompañamiento al gobierno de Canadá. Ellos sacrifican hoy a sus familias durante un mes para irse a salvar vidas a otro país y de verdad que eso los hace héroes desde este momento. Los bomberos forestales costarricenses estuvieron afinando detalles en los últimos días para brindar servicio en Canadá. La restricción vehicular no aplicará en el nuevo tramo de Circunvalación Norte que se habilitó desde este lunes. El decreto que permite esta medida no contempla esta sección de la vía. El trazado de 4.1 kilómetros entre la Uruca y la Ruta 32 se encuentra de momento exento de la restricción vehicular. Esto debido a que el decreto que la regula es muy específico en las zonas de alcance y no incluye la recién inaugurada vía. Es un decreto que ya tiene años funcionando. Este decreto fue dado cuando no existía la Circunvalación Norte. Por lo tanto, actualmente rige lo que es la Circunvalación Sur, la Este y la Oeste y la Norte llega hasta lo que es la calle que va de la Cozuelo hasta la bomba que está ahí por Cocevi y lo que es la ruta Calle Blancos. Esa es la dos rutas, las tres rutas que van involucrando el anillo que conforma la restricción vehicular actualmente. Por ende, la Circunvalación Norte de momento no aplica. Por su parte, conductores que transitan por la zona desconocían de esta excepción e incluso evidencian que existen zonas donde hace falta la señalización. Ya ahí, no sé, realmente no sé. ¿Ya se ha podido dar la vuelta por ahí? No, todavía no. Ahorita voy a ver. Entiendo que dentro de la Circunvalación se aplica para adentro, ya para afuera no. Así lo entiendo. La gente que viene de la Circunvalación pasa ahí, entra a la peregrina y no hace el alto, pasa directo. ¿Es un peligro la falta de señalización? Totalmente un peligro porque hay un kinder. Hay un kinder y la gente está entrando muy rápido y no está haciendo el alto. ¿Será que aplica lo mismo a los otros tramos inaugurados? Falta mucha señalización en muchos de los famos. Fueron alrededor de 430 millones de dólares otorgados para el proyecto en su totalidad. Esa última unidad requiere un par de cosas. Una es el intercambio de los lotes de la Catalina, creo, el parque, contra una propiedad de nosotros. Eso va por proyecto de ley que ya está presentado en la Asamblea Legislativa y los trabajos que se están efectuando en este momento, vigas que están siendo colocadas y esperamos que sean unos 10, 12 meses antes de que podamos tener eso concluido. Bueno, el banco tiene mucha experiencia financiando este tipo de proyectos y saben que hay incertidumbre o si ya pasan ciertas cosas que se salen de la mano del gobierno para poder ejecutarlo. En este caso, el tema del parque, que se va a tener que hacer un proyecto de ley y el banco, digamos, está acostumbrado a manejar este tipo de situaciones. En los próximos días se podrían tener actualizaciones en cuanto al avance y costo de la unidad funcional 5, así como en el tema de la restricción vehicular. 73 cantones tuvieron un retroceso en el desarrollo humano. La principal causa fue la pandemia. Las zonas rurales y costeras son las que presentan mayor desigualdad. Al calcular el índice de desarrollo revela la afectación que tuvo el país por la pandemia. El resultado más sobresaliente es que por primera vez vemos un decrecimiento, vemos un empeoramiento de las zonas, sobre todo las fronterizas y las zonas costeras, vemos una desigualdad en el país, o sea, tenemos 82 realidades distintas, digo 82 porque el atlas, el alcance que tiene hasta el año que está midiendo, en ese momento teníamos 82, pero sí hay una desigualdad, incluso dentro de los mismos cantones, las personas no tienen las mismas oportunidades de desarrollo. Otro de los puntos que dejó al descubierto el atlas de desarrollo humano cantonal es que en índices de género y desigualdad la brecha se acortó y encontró que en la fuerza laboral y poder adquisitivo los hombres perdieron. Es que en lugar de que las mujeres hayan tenido mejores oportunidades, mejores ingresos económicos y roles en puestos políticos y de liderazgo que las equiparen a los hombres, la calidad de vida de ellos cayó, de ahí que las condiciones se hicieron menos desiguales. La laboral y económica se vio afectada por la pandemia, entonces muchos de los cantones reflejan digamos más pobreza con respecto digamos a la medición anterior. Por ejemplo para toma de decisiones en gobiernos locales, porque digamos los gobiernos locales podrían tomar decisiones de cuáles aspectos a partir de los indicadores y los índices son urgentes trabajar o prioritarios. Y es que en el 2020 el índice de desarrollo humano cantonal muestra un decrecimiento, se da una leve mejora en el índice de educación, pero hay un descenso en el índice de esperanza de vida. Los cantones con más avance son nueve, es decir apenas un once por ciento. Los cantones con mayor retroceso son setenta y tres, es decir un ochenta y nueve por ciento. Entre estos están cantilarán, hojancha, flores, bagaces, liberia, san ramón y la cruz. Y los cantones con mejores índices de desarrollo humano están Santa Ana, Montes de Oca, Belén y Curidad. La estadística concentrada en el sistema nacional de información y registro único beneficiarios del estado ha servido para evolucionar el campo social y colocar a Costa Rica en el mapa, fortaleciendo el estado social de derecho costarricense. Para los autores del informe estos datos ayudarán a una mejor toma de decisiones para poder equiparar las condiciones de género y cerrar las brechas, pero en la que ambos sexos cuenten con mejor calidad de vida y acceso a recursos. Bueno, uno de los cantones que presentó mayor retroceso es el Cantón de Flores en Heredia. Este índice de desarrollo humano se refiere a temas como educativo, calidad de vida y el índice de bienestar material. Ante este resultado los vecinos de la zona afirman no sentir un retroceso, más sí un estancamiento. Muchas cosas que sí hemos retroceso, como en salud, que estamos muy mal con las filas en la clínica y todo. Ahí se está trabajando en la nueva Junta de Salud, hemos ido trabajando bastante. El desarrollo que tiene el Cantón, la única sería la plaza que no tiene desarrollo porque todo el mundo no tiene que hagan parte, pero en sí el Cantón yo no lo veo así, yo lo veo normal. Este Cantón no ha sufrido ningún retroceso, el Cantón se mantiene, está estable. Tras intentar el robo de una motocicleta, la fuerza pública detuvo a un privado de libertad quien se escapó el fin de semana anterior de la reforma en Alajuela. El sujeto descuenta prisión por tentativa de homicidio. Así terminó 48 horas en fuga del sujeto de apellido García Jiménez y quien se escapó el domingo anterior del complejo La Reforma en San Rafael de la Juela. Trascendió que aprovechó el tiempo de visita conyugal para evadirse por el cierorrazo del módulo. En solo día y medio el privado de libertad logró avanzar desde San Rafael. Se trata de un nicaragüense inocumentado quien cumple pena de cárcel por tentativa de homicidio. Se escapó durante la visita conyugal el domingo pasado y este martes la fuerza pública lo recapturó cuando intentó robarse una moto. Se buscan respuestas de este escape a plena luz del día. Estas situaciones ameritan que haya una reflexión interna y que también pues que esclarezcamos cuáles fueron las situaciones que pudieron mediar para que la persona se pudiera evadir. Este es el segundo escape del complejo La Reforma en Alajuela. El 15 de mayo anterior se recapturó a alias Chucky horas después de evadirse esto en el sector de Atenas. Una vez más las tres bandas narco que se pelean territorio en Punta Arenas provocan balaceras con armas largas que roban la paz a los vecinos. El ministro de seguridad reconoce que se aprovechan de la disminución de la presencia policial en las calles. Esto ocurre en varios de Punta Arenas que viven bajo el código de silencio reconoce el ministro de seguridad. Ante la ola de homicidios y de enfrentamientos entre tres grupos ya identificados se reforzó en su momento la presencia policial esto a inicio del año. Se ejecutaron allanamientos para detener a los supuestos líderes pero sólo se logró sacar de las calles a parte del brazo armado de una de estas bandas. Se estaban haciendo dos operaciones de manera simultánea en Limón y en Punta Arenas sin embargo estas bandas operan también con contrainteligencia es decir cada vez que detectan que la presencia policial decrece inmediatamente en esos espacios y lapsos de tiempo inmediatamente vuelven a recuperar su capacidad de amedrentamiento y lucha interbandas. En ese sentido estamos analizando incluso estaré próximamente con la municipalidad de Punta Arenas para empezar a implementar también determinadas participaciones comunitarias que nos ayuden a abordar integralmente el problema porque la respuesta no sólo está en las fuerzas de choque del ministerio de seguridad sino que también nos estamos encontrando con que muchos de estos vecindarios no se brinde información ninguna a la policía no se informa a tiempo es decir los ciudadanos viven bajo una especie de código del silencio. La mirada de las policías se enfocan ahora en Limón y esto es aprovechado por los delincuentes en Punta Arenas quienes muestran su fuerza a punta de bala ya las autoridades vuelven de nuevo los ojos a este sector del pacífico del país. En la medida en que perciban que hay menos operativos menos cantidad de personas trabajando de manera fuerte en la supervisión de cada uno de sus movimientos lo van a aprovechar número uno sobre todo para la comercialización de las sustancias ilícitas que es su objetivo principal y número dos para generar algún tipo de lesión a las bandas rivales. El OIJ investiga 60 homicidios en lo que va del año sólo en la provincia de Punta Arenas. Y el ministro de seguridad también urgió a los diputados a crear una ley para castigar los préstamos gota a gota debido a que sirven de financiamiento para los sicarios. La Asociación Costarricense de Microfinanzas indicó que entre 100 mil y 200 mil personas tienen imposibilidad de acceder a créditos de entidades reguladas por la SUGEF y por ende acceden a préstamos gota a gota. Según el organismo de investigación judicial sólo en el 2022 hubo más de 800 denuncias por extorsión en las que se incluyen las amenazas de prestamistas ilícitos. Nosotros tuvimos la experiencia con precisamente un crédito de esos en el cual uno de mis hijos tuvo la mala idea de acceder a ellos y recibía amenazas constantes. La gente, o sea, como está con la situación tan difícil, verdad, que está ahorita, entonces recurren a eso y eso es más bien ensaltarse más uno en las deudas. El tema ha generado preocupación en el ministro de Seguridad, Mario Zamora, quien señaló a los diputados la necesidad de penalizar este tipo de prestamistas, ya que muchos de esos dineros son para financiar a sicarios. Porque esta gente se está aprovechando las dificultades que tienen muchas personas para poder acceder al crédito y lamentablemente entonces el crimen organizado a través de los préstamos gota a gota son estas nuevas formas de financiamiento de préstamos de dinero a la población. Los legisladores reconocieron que el tema es importante, más no sencillo e incluso hay un proyecto presentado por el diputado liberacionista Gilbert Jiménez para sancionar la práctica. Esta pelea contra el narcotráfico tiene que estar coordinada con el tema de la prevención y el tema de la sanción, pero el tema de la sanción tiene que ser de una forma integral con otra normativa. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado de que no contradiga otras leyes, que en cuanto a la pena sea una pena racional. Creo que no es un tema tan sencillo de regular, dado de que a través de estos sistemas muchas veces se da el tema de lavado de dinero y blanqueamiento de capitales, por lo cual creo que es un tema bastante denso y para lo cual vamos a necesitar un ministerio de seguridad bastante fortalecido. En nuestro país hay más de mil doscientos cincuenta sicarios según el jerarca de seguridad y la mayoría operan en Limón, Punta Arenas y la periferia de San José. Seis de la tarde con veinticinco minutos, el expresidente Donald Trump acudió a un nuevo proceso judicial, esta vez en una corte de Miami. Él se declaró no culpable de treinta y siete cargos en su contra por dejarse documentos secretos de su presidencia. Los ojos de la nación han estado puestos todo el día en el tribunal federal Wilkie D. Ferguson de la ciudad de Miami para la histórica lectura de cargos federales contra el expresidente Donald Trump por violación de leyes de seguridad nacional y obstrucción de la justicia. Nadie está encima de la ley, pero también me preocupa una crisis constitucional, porque al final de cuentas estamos hablando de una acusación del departamento de justicia del cual él estuvo a cargo cuando fue presidente y sobre todo me preocupa que se está acusando no solamente de un expresidente, pero el presunto nominado del partido republicano a la presidencia. ¡Abajo la mentira! La justicia, el sistema funciona. En las afueras, quienes estaban a favor y en contra del expandatario, comenzaron a enfrentarse desde temprano. Trump salió en la tarde desde su hotel y club de golf de la ciudad de Doral y llegó poco después a la corte federal. No entró por la puerta delantera, sino por la detrás del edificio. Después subió al piso número 13 para entregarse a las autoridades. Las huellas digitales fueron tomadas y fue procesado. Y ahí se realizó la audiencia de lectura oficial de los 37 cargos en relación con el almacenamiento de documentos clasificados. Las medidas de seguridad fueron reforzadas. A medida que pasaban las horas, aumentaba el número de simpatizantes de Trump. Incluso se mantuvieron acá hasta después que finalizó la audiencia del expandatario. Y más detalles surgen del de cómo fue la odisea que vivieron cuatro niños perdidos durante 40 días en la selva colombiana. Ellos aseguraron a sus familiares que estuvieron cuatro días en el avión, pero creyeron que nunca iban a ir a buscarlos y comenzaron a caminar. Tras sobrevivir al accidente de la avioneta en el que fallece su madre, un tío y el piloto, los niños están asustados y desorientados, pero antes de emprender la peligrosa aventura por la selva, deciden esperar. Quedaron cuatro días alrededor del avión esperando a ver si alguien podía venir a recogerlos. Pero a ver que ya cuatro días pasaron ahí, cogieron trochas por el monte. Leslie, la mayor de 13 años, reúne algo de ropa y comida que hay en los equipajes. En una maleta de su tío encuentra un kilo y medio de harina de yuca, con lo que sobreviven los primeros días. A la bebé de apenas un año le va racionando la leche. Le daba poquitico, poquitico, hasta que se acabó, pues, y de ahí a punta de agua, puro agua. Leslie tomó decisiones que salvaron su vida y la de sus hermanos, pero no dejan de ser niños, y el miedo impidió que fueran rescatados antes. Se escondían cada vez que oían el ruido del helicóptero. Ella cuenta de que pasaba 10 metros, que yo quedaba quieto, ella tapaba la boca del pequeñito para que no llorara. Aunque los niños quieren volver ya a casa, permanecen ingresados y les han restringido las visitas. Cuba vive una emergencia por las lluvias. Varias zonas de la isla se inundaron producto de los fuertes aguaceros de las últimas horas. Las autoridades informaron que hay al menos una persona fallecida y ordenaron la evacuación de miles de las áreas más afectadas. Ya son 27 los muertos que dejó la destrucción de una represa en la zona de Gersón, en Ucrania. Las cifras podrían aumentar, pues hay cerca de 40 desaparecidos. La destrucción de la presa ucraniana de Kajovka ya ha dejado al menos 17 muertos en las zonas ocupadas por Rusia y al menos 10 en las controladas por Ucrania. También hay decenas de desaparecidos. Cifras que no paran de aumentar, al igual que la consternación y el odio hacia los que volaron la presa. Yurí es agricultor en la localidad de Afanasijivka y también da la cosecha por perdida. Ahora solo quiere venganza. Miles de personas fueron evacuadas. En el lado controlado por Kiev, la organización humanitaria israelo-ucraniana Frida Doctor ha prestado asistencia médica a más de 900 pacientes. Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de la voladura de la presa que ha devastado el río Nieper a la altura de Zaporilla. Kiev acusa a las tropas rusas de estar saqueando los pueblos que ellos mismos evacuaron. Cientos, volvemos al campo nacional, porque cientos de calles en abandono y obras paralizadas colapsan al país a dos años del caso Cochinilla. Este es el tema que nos trae hoy nuestro compañero Josué Vargas. Josué. Así es, una de las carreteras en donde está en abandono es una que comunica San José de la Montaña con Sacramento, que es justamente la comunidad que está aledaña al volcán Barba. Aquí la vemos y esta es la Ruta Nacional 114, la cual fue intervenida por última vez en el año 2020, justo antes de que estallara el caso Cochinilla. Y desde entonces no ha recibido ningún tipo de mantenimiento, lo que incluso obligó a los vecinos a hacerse cargo de tapar los huecos que se formaron en los últimos dos años ante esta situación. Vamos a ver a continuación cuáles son algunos de los principales problemas que enfrenta esta carretera. Como vemos, está llena de huecos en algunos puntos, los cuales se han agravado en los últimos meses ante la ausencia de mantenimiento, así también como ciertos agrietamientos que hay en la ruta, estrechamiento en gran parte en varios sectores, lo que impide que pasen vehículos en ambos sentidos, alcantarillas sin tapa. Esa es una de las principales preocupaciones de los vecinos y conductores que atraviesan esta importante ruta que se ubica en Heredia. Vamos ahora a pasar a una de las calles más utilizadas aquí en la capital, que es la Avenida 10, la cual la última vez que había sido intervenida fue en 2021, hace dos años, pero en este caso ahora sí Conavi ya está interviniéndola. dos años después y este es el monto que ustedes pueden ver que está ahora gastando Conavi para poder intervenir estos 350 metros luego de dos años de abandono de una de las principales carreteras del país. A pesar de estos trabajos que ya está realizando Conavi en los últimos meses, muchos conductores perciben que las carreteras están en mal estado. Pues siguen bastante mal, yo lo noto como andando todo el día y esperemos pues que pongan en efectivo todos los impuestos que pagamos. Parecidas, es que hay unas que van mejorando, otras que van empeorando. Ya yo opino que siguen igual, ¿verdad? En algunas áreas sí mejoran, pero lo que hacen es como recarpateos así como muy por encima. ¿Cómo le afecta, o sea, como conductor? Sí, muchísimo, el cambio de rótulas, de repuestos en el carro, ¿verdad? Y las llantas muchas veces se ponchan, ya son inservibles. Uno de cada cuatro concursos públicos de obra vial los ganó en la empresa MECO este año, pese a los cuestionamientos, pero el director de Conavi afirma que han democratizado los concursos para que más empresas participen. Cansados de la inacción estatal, los vecinos de San José de la Montaña de Barba emprendieron la tarea de reparar los huecos de esta ruta nacional con sus propios medios. El Estado nunca estaba viendo estas cosas, entonces aquí tuvieron que pedir, como dicen, la limona para poder dar, que la carretera estaba demasiado mala. Los vecinos pusimos platica y otros fueron a volar pala, a rellenar los huecos, entonces sí, sí. Esta es una de las rutas rezagadas por falta de mantenimiento vial desde que estalló el caso Cochinilla en 2021. Está en muy mal estado, claro que sí, necesita mucho, y lo que más necesita son los desagües. Se suspendieron los contratos de mantenimiento vial, esto provocó que la red vial nacional no tuviera o no se atendiera aproximadamente dos años, lo que produjo que se deteriorara de forma acelerada y se propiciaran muchos deterioros a nivel de todas las carreteras. Por ahora, Conavis se enfoca en las 39 calles primarias del país, las rutas secundarias y terciarias están pendientes. La administración pública además enfrenta a serios atrasos en megaproyectos que están en manos de empresas vinculadas al caso Cochinilla. Es el caso de Tara La Lima, Limonal Barranca, y la recién inaugurada Circunvalación Norte, todas en manos de la empresa Hernán Solís. El ministro Luis Amador atribuyó estos atrasos a supuestos problemas financieros que tiene la constructora a raíz de este caso judicializado. Obras como la entrada de la carretera Cartago, todas son obras iniciadas, algunas están en proceso, otras se han detenido, pero el primer gran reto de la administración es poder lograr terminar esas obras, que todas son fundamentales para el desarrollo socioeconómico del país. Pese a los cuestionamientos, las empresas que son investigadas por Cochinilla siguen activas en licitaciones, pero en menor medida. Hace dos años, MECO tenía a su cargo el 39% de los contratos. Este año ganaron el 25% de los concursos. Sigue teniendo una muy buena estructura y no hay ninguna imposibilidad de que ellos sigan participando mientras que un juez de la República o la Contraloría General de la República no le diga a Conavi que tal o cual empresa no pueden participar, pues los concursos son abiertos y ganará el que nos ofrezca, eso sí, el menor precio. La constructora MECO le dijo a NS11 que está habilitada para concursar en proyectos importantes para Costa Rica en igualdad de participación con otros oferentes, según lo indica el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa. Además, dicen que tienen la capacidad financiera y operativa. En medio del rezago vial y el aumento del parque automotor, el MOP y el Conavi se enfrentan a una estrechez presupuestaria producto de la situación fiscal del país y el alto endeudamiento. En 2017, la institución disponía de 400 millones de dólares y ya para este año tan solo 250 millones de dólares, lo que equivale a una reducción del 40% de sus ingresos frente a mayores necesidades de la población. La Fiscalía afirma que han habido atrasos en la investigación del caso por múltiples recursos que ha interpuesto la defensa. Mientras tanto, el abogado defensor de la empresa de Hernán Solís indica que es necesario una reforma a la legislación para atender procesos complejos. Además, considera que el Ministerio Público enfrenta limitaciones presupuestarias. Realmente, el Ministerio Público ha hecho todo el esfuerzo para poder avanzar. Sin embargo, muchísimas gestiones por parte de la defensa técnica han impedido que se realicen, por ejemplo, recursos, se resuelvan, recursos de apelación que en este momento están pendientes en el Tribunal Penal de Hacienda y además, la misma apertura de informática que le mencionaba anteriormente ha sido una de las diligencias de gran importancia que se han tenido que suspender por gestiones propias de la defensa técnica. No se tiene que escatimar tiempo, no se tienen que escatimar recursos en hacer una muy buena investigación porque no se puede acusar a una persona sin pruebas. Cuando se monta la acusación tiene que estar absolutamente convencido el Ministerio Público de que esta persona es culpable. De lo contrario, no puede hacer la acusación en su contra. Es un caso donde hay muchísimas partes involucradas y eso genera también problemas importantes y dificultades importantes en la investigación. Creo que el primer problema que yo señalaría es la reflexión sobre la necesidad de una reforma a la legislación para atender procesos complejos como estos. Actualmente hay 13 audiencias pendientes y solo una de estas cuenta con señalamiento. Seguimos con más en NC11. El marchamo digital empieza a generar dudas en diferentes sectores mientras el Ministro de Hacienda llegó este martes a la Comisión de Hacendario. Rodrigo Guevara nos amplía desde la Asamblea Legislativa sobre ambos temas. Adelante, Rodrigo. Gracias y buenas tardes a nuestros amigos televidentes. El tema del marchamo digital se ha empezado a generar alguna polémica y algunos sectores están solicitando un diálogo antes de que entre en funcionamiento. El objetivo del gobierno es realizar esta licitación y que esté antes del primero de noviembre fecha que inicia el cobro del marchamo dos mil veinticuatro. Sin embargo, es un tema que dependerá de los procesos correspondientes. Pero en la siguiente información vamos a resumir qué opinan conductores, qué opinan sectores de tecnología, los mismos diputados de la Asamblea Legislativa y el Ministro de Hacienda con respecto a este tema. En abril, el gobierno anunció el proyecto del marchamo digital, un programa que cambiará el tradicional sticker por un chip, el cual incluirá los datos de su vehículo. Algunos sectores han analizado el tema y solicitan a las autoridades realizar mesas de trabajo y diálogo con expertos por la seguridad de esos datos. Por eso es que dar espacio a esta discusión nos permite como costarricenses avanzar en la sociedad de la información, en una Costa Rica más conectada, teniendo la seguridad de que nuestros datos y nuestra información están siendo manejadas adecuadamente. Sobre el marchamo digital hemos tenido una serie de dudas que hasta el momento no han sido resueltas. ¿Cuáles datos se van a obtener a través de la lectura masiva de este dispositivo de tecnología RIF? ¿Quién va a centralizar esos datos? ¿Qué medidas de ciberseguridad se van a implementar? ¿Qué peligros o beneficios podría haber hacia la población costarricense? Los conductores desconocen del proyecto y no han observado mucha información sobre la posibilidad de obtener un chip en el futuro y les genera preocupación la seguridad. Eso puede traer persecución a largo plazo, ¿verdad? Me parecería un poco peligroso perder esa información, ¿verdad? Tanto que uno pierde tarjetas y cédulas y todo, pero si agilizan los trámites tenemos que modernizarnos, ¿no? Habría que estudiar toda la cuestión esta en sí, ¿verdad? Porque hay muchos datos que son personales y ahí serían básicamente como para todo el mundo, ¿verdad? Ante las sugerencias consultamos al ministro de Hacienda sobre el tema y eso nos indicó. Desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, la gestión del marchamo es el cobro del impuesto a la propiedad del vehículo. Eso se mantiene y no está generando a nosotros ninguna preocupación. El INSS se encuentra en el proceso de licitación a través del sistema integrado de compras públicas SICOP. El chip tendría un costo de 2.000 colones y se renovaría cada 10 años. Por otro lado, hoy el ministro de Hacienda, Don Guia Costa, llegó a la Asamblea Legislativa, específicamente a la Comisión de Asuntos Hacendarios, eso con el objetivo de defender el crédito del Fondo Monetario Internacional de 710 millones de dólares. Pero también aprovechó para hablar sobre qué pasará con los 1.900 millones de colones que la Comisión de Hacendarios no le entregó al Ministerio de Seguridad y que también será una prioridad para las autoridades del gobierno. El ministro de Hacienda, Don Guia Costa, señaló la importancia de presentar un nuevo presupuesto extraordinario para darle los 1.900 millones de colones al Ministerio de Seguridad. Los legisladores de la Comisión de Hacendarios rechazaron que el Ministerio de Educación Pública diera esos fondos ante la afectación del transporte de los estudiantes. Nosotros consideramos que esos 6.000 millones era lo que podíamos conseguir, entender que hay una limitación presupuestaria importante. Nosotros vamos a tratar de restituirlos en este mismo proyecto o si no en un presupuesto extraordinario adicional porque creemos que la seguridad es un elemento básico de preocupación de la ciudadanía y tenemos que responder a esas demandas de mayor seguridad. Por otro lado, el jerarca llegó a la Comisión de Hacendarios para defender el crédito de 710 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, dinero que será utilizado para el financiamiento de la estructura de gastos del presupuesto nacional. En primer lugar, es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es un reconocimiento a la historia de Costa Rica como un país enfocado en, digamos, hacerle frente al cambio climático en el tema de la sostenibilidad ambiental. El segundo tema que es importante es que los diputados son conscientes de la necesidad de aprobarlo. Necesitamos ver que la tasa básica de capacidad baje porque le estamos dando al país deuda barata para que pague deuda cara y estamos mejorando las condiciones criticas del país. No lo estamos viendo traducido en nuestras políticas financieras. Los diputados analizarán el tema para dictaminarlo y enviarlo al plenario para su discusión final. Desde Cuesta de Moras, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para NC11. Gracias, Rodrigo. Estaremos muy pendientes de la evolución de estas notas en el Congreso. Vamos a pasar a otros temas. El 43% de los empleadores en Costa Rica reporta intención de contratar en los próximos meses según una encuesta de la firma Manpower. Las intenciones de contratación en empresas costarricenses se mantiene estable comparado con el año pasado. Las expectativas de empleo han aumentado en un 18%. Hacemos un comparativo con los últimos o por lo menos con los dos primeros trimestres del año es una tendencia al alza. Eso significa que ese porcentaje de expectativa de empleo que tienen las empresas costarricenses ha ido en incremento. La encuesta además arrojó que son las empresas grandes con más de 250 empleados las que poseen mejores expectativas con un 45%. Y en cuanto a los mercados laborales más activos se esperan que sean en Alajuela, Heredia y Guanacaste. Desde Manpower Group siempre hemos hecho este tipo de recomendaciones en cuanto al desarrollo de habilidades y sobre todo lo que se denominan habilidades blandas que tienen más que ver ya no con una profesión sino con algunas otras cuestiones tienen que ver por ejemplo con resolución alternativa de conflictos tiene que ver con trabajo en grupo ese tipo de habilidades que podemos desarrollar como personas es importante que los candidatos y las personas que están a la búsqueda de un puesto de trabajo sigan fortaleciéndolas. Sin embargo 7 de cada 10 empleadores reportan dificultades para hallar talento. Un 77% de las empresas entrevistadas siguen indicando que uno de los principales problemas para ocupar sus vacantes es debido a la escasez de talento precisamente y hay algunas áreas que están muy identificadas se las menciono por ejemplo ciencias de la vida y la salud los bienes de consumo y servicios y también todo lo que se refiere a tecnología de la ATI Costa Rica se encuentra en el primer lugar del ranking top global para sus prospectos de contratación manteniéndose 15 puntos arriba del promedio global 849 personas terminaron a las órdenes de la fiscalía y se enfrentarán a una causa penal luego de ser sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol al 31 de mayo 10 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito vinculados con el licor al volante esta sigue siendo la razón principal detrás de estos lamentables hechos conducir a los efectos del alcohol y respeto a la marcación vial y el exceso de velocidad esas son las tres primeras causas de accidentes en Costa Rica el exceso de alcohol hay dos uno que es la conducción temeraria que es mediante la fiscalía que son remitidos y es un proceso judicial o lo que es mediante el artículo 143 que es una conducción con una multa de 320 mil colones conductores aseguran que estas imprudencias en carretera que terminan en tragedia son recurrentes nunca se ha llevado un susto entonces uno que otro si pero ya como una así más prudente y todo entonces ya uno anda con más cuidado en la calle una de las víctimas más comunes son los motociclistas usted como se cuida yo me cuido siendo prudente haciendo las cosas con cuidado y respetando las señales si se anda en carretera hay que tener mucho cuidado más nosotros los motorizados pero si vieras que se ve demasiada imprudencia y ahora va uno bien y se atraviesan mucho y mucha imprudencia en los autos y todo y obviamente los autos le tienen mala fama a uno pero igual hay que cuidarse mucho porque la cafecería somos nosotros datos de la policía de tránsito evidencian como hasta un 28% de los conductores sometidos a las pruebas de alcohol vieron positivo esto se traduce en que de las más de 4 mil pruebas aplicadas mil 286 personas manejaron tras haber consumido licor de estas personas sorprendidas 88 tuvieron que pagar una multa de 368 mil colones y acumularon 6 puntos en su licencia más allá de estas sanciones económicas el llamado es a velar por la seguridad de quienes transitan en nuestras carreteras esta hermosa imagen ponemos punto final a esta edición de DC11 gracias por su compañía a las 10 de la noche más noticias que la pasen